Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal si no me conoces soy tu amigo pincelas hoy te voy a dar la mejor noticia que de verdad estaba viendo las noticias por allí viene un módulo unos pilotos otro robot y dije persia es más de lo mismo o sea que hay algo distinto porque bueno yo sé que mucha gente le pasa como a mí y que uno se fastidia de que sale 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 cosas y bueno nada de eso sale al taller y fíjense esta noticia está suculenta si quieres la segunda parte dale like al vídeo y suscríbete al canal la segunda parte la voy a hacer en otro vídeo porque hoy estoy con mi amigo fíjense estoy con mi amigo el nudins para dar buenas noticias y en la segunda parte te voy a dar malas noticias te voy a ser sincero pero fíjate va a haber un bufeo un mega bufeo quizás pienses que persia pincelada no es tanta la diferencia pero sí que sí te va a marcar una nueva oportunidad para todos estos robots y otros que te voy a mostrar a continuación si ya sabes de qué va el bufeo déjale en los comentarios y dime tu opinión tu opinión de esto fíjense estos robots van a recibir un pequeño impulso que los va a volver un poco más competitivos ojito realmente no son competencia en contra de un shell creo que es el warner es el único que le hace competencia pero fíjense de qué va esta noticia estaba navegando si está navegando por allí como les digo viendo de qué iba y me encontré con esto y yo dije fíjense está en la opinión un comentario que hizo el diseñador en jefe del juego si el que trabaja con su equipo allí haciendo las cosas nuevas los cambios etcétera y fíjense dijo dijo allí o si tienes si manejas un strider prepara un espacio de módulo pasivo esta es como tú sabes la filtración si todo va bien en la actualización 7.2 todos los robots de la tier 3 van a tener tres módulos pasivos así como estás escuchando qué es eso de la tier es la categoría gente sabe que ellos están divididos por categorías aparte de ser ligero mediano y pesado los robots y el titán que también un robot están divididos por categoría ya se las voy a mostrar pero entonces fíjense de qué va este buceito bueno yo les coloque acá algunos que sé que ustedes usan porque yo los he visto en distintas ligas este amigo inquisitor es muy bueno pero con tres módulos pasivos se va a poner mejor como les digo no es que sea lo más op pero sí que funciona bien déjame en los comentarios si tienes alguno de estos robots y qué piensas de esta nueva oportunidad de colocarle tres módulos pasivos será que el leo va a tener ese chance que piensas tú el leo pertenece a la categoría 3 o no el leo es uno de mis robots favoritos de la vieja escuela porque lo maneje bastante si el serverus le hace falta a mí nadie me quita de la cabeza que le hace falta su tercer módulo pasivo realmente hace poco estábamos hablando de eso y bueno de verdad que me siento bien que estén haciendo estos cambios pero bueno es el borner de verdad que el borner se va a poner súper bueno gente si no lo tienes búscalo equipalo porque está muy pero muy bueno está así como lo ves está súper bien y con tres módulos pasivos se va a poner como una pequeña mini bestia y bueno el lugar ven a pesar de que es muy fácil darle porque no tiene ninguna habilidad así sino un salto doble pero con tres módulos pasivos lo vas a poder tanquear mucho más lo vas a poner no sé colocarle para que haga más daño en fin se va a poner demasiado bueno quizás no va a ser lo mejor pero sí que se va a poner bastante bien el lancelot cuánto de ustedes tienen un lancelot de la vieja escuela yo por allí lo tengo a nivel mk2 ya 1 o 2 y bueno de verdad que es no es lo que fue en su momento pero sigue siendo una muy buena opción bien equipado y con tres módulos pasivos se va a volver una total bestia en ligas bajas de verdad que estos cambios se van a notar mucho en esas ligas medias bajas donde la gente está bajando de ligas y los que son ilegales y bueno ahí es ahí tenemos este cambio bastante positivo qué piensas tú de esto porque epic sonic está haciendo esto bueno si quieres saber la segunda parte la noticia negativa el lado oscuro del juego lo que se viene déjalo en los comentarios allí qué piensas que va a ser esa noticia negativa porque pinceladas la va a ser un vídeo distinto para que ustedes no tengan pesadillas cuáles son todos esos robots te los voy a mostrar acá para que tengas una idea así acá están las ligas o las categorías está la 1 la 2 la 3 y la 4 quizás hay alguno que no esté en el lugar debido esto no lo lo hice yo esto está en internet sí pero fíjense hay uno en particular donde dice tier 3 qué te apuesto que no imaginabas que se va a volver tan bueno lamentando mucho el leo está en la tier 2 gente una f allí por el poder por el poder leo pero porque leo no está en la tier 3 yo dije si el leo se pone allí un sucio se va a poner a valer gente se va a poner a valer pero bueno en definitiva no está que les estoy hablando de este robot gente se va a poner extremadamente bueno de verdad que va a ser una de las mejores opciones este que está acá gente el amigo falcon uff de verdad que no es por mentirles pero va a ser la mejor opción free to player para conseguirlo este robot lleva mucho tiempo vendiéndolo en 4, 3, 5 dólares con skin legendaria todo eso y sale muy bueno también sacarlo del taller subirlo de nivel porque es bastante accesible tiene la habilidad tradicionalista y lo va a volver un tanque no como el fenrir si las cosas como son pero si se va a volver bastante bueno me encanta esta noticia porque beneficia totalmente a este tanque y bueno a mí me encanta el falcon realmente y de verdad que con tres módulos pasivos le voy a colocar muchísima más durabilidad para que sea muchísimo más competitivo qué piensas del falcon déjalo en los comentarios qué estás pensando de estas noticias algo se trae entre manos el tío pigsonic así que bueno cuando vean la segunda parte ustedes van a decir joder nos dan algo y nos quitan otra cosa bastante bastante tú sabes cosas que pasan en este juego gente de verdad que ya no me doy más la vida porque llevo cuatro años casi jugando y han pasado muchas cosas locas bueno gente me voy despidiendo de verdad que espero que esta noticia les haya ilusionado un poco no se te olvide darle like al vídeo hay un concurso activo todos los links de esos sorteos te los voy a dejar en el comentario fijado para que vayas y participes y bueno si te gustó esta noticia dale like y suscríbete al canal porque no eso me ayuda bastante me despido se les queda bastante gente acá su amigo pinceladas bye bye y Gracias por ver el video.